Cucu, 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 ahí está, cucu, 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 cucu. Hola amigos, soy Aider Raimundo, un abrazo cariñoso para toda la gente bonita y especialmente hoy estamos muy contentos porque está de cumpleaños nuestra Lidia Salas Charca, para ti Lidia Salas Charca, un abrazo mamita linda, nosotros todos los huancainos también te admiramos, te queremos porque amas lo nuestro, nuestras costumbres. Desde el distrito 3 de diciembre de mi huancayo querido, con mucho cariño va este saludo para Santa Lucía en Puno, allá está nuestra Lidia Salas Charca y de parte de su esposo, de sus hijos, de toda su familia, especialmente de Richard, de Esther, su nieto Joar, con mucho cariño le dedican esta canción con cariño a Aider Raimundo, para ti, este bonito bailo, escucha Lidia Salas Charca, mis besos para ti. ¡Canta Aider Raimundo! 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 Cuando me despierto, quiero ver tus ojos, carita redonda, tus labios de rosa Me llenan de gozos y tu sonrisa ya no sé vivir Así con gozo y alegría, te saludamos en tu día, mi linda Lidia Para ti, con mucho cariño, nuestro agradecimiento, nuestro saludo De todos los huancainos y del distrito de 3 de diciembre, mi huancayo querido Te admiramos, te queremos y rogamos a Papalindo para que te dé muchas bendiciones A tus hijos, a Richard, a Esther, a tu nietecito, Howard, un beso grande Muchas felicidades, te dice Aider Raimundo Y que Papalindo te llene de muchas bendiciones en tu día Lidia Salacharca, gracias amor, bendiciones Aider Raimundo Chachando coquita verde, mi pena te contaré Todito lo que yo llevo dentro de mi corazón Chachando coquita verde, mi pena te contaré Todito lo que yo llevo dentro de mi corazón Subiendo a puquiopata, a chongos le lloraré A disquetivo a yucachi, yo siempre le cantaré Subiendo a puquiopata, a chongos le lloraré A disquetivo a yucachi, yo siempre le cantaré